Bienvenidos familia al mejor canal de mascotas de Colombia. En mis manos tengo a Lebron, un excelente corgi galés de Pembroke. Y hoy les voy a contar 5 curiosidades sobre esta espectacular raza. Es tan exclusiva que incluso era la preferida. De una raza súper exclusiva. Y voy a empezar con el primer dato curioso que es que esta raza pertenece a la realeza. Como te lo dije en el intro, esta era la raza favorita de la reina Isabel II. Y durante toda la trayectoria que tuvo en su vida, en el mandato. Y un montón de años que estuvo gobernando a Inglaterra. Tuvo más de 30 corgis. Entre ellos uno muy querido y muy conocido que se llamó Candy. Incluso Candy fue el nombre destinado para una de las corgis. Que fueron nuestro primer pie de cría hace ya más de un año. El segundo dato curioso es que esta raza, a pesar de ser pequeñas, tiene una gran valentía. Incluso se comparan con los Tekel. Estos perros cejones súper lindos que también son conocidos como perros salchichas. Si puedes notar, hay una similitud entre el Tekel como tal y también el corgi galés de Pembroke. ¿Por qué? Porque tienen una columna más alargada de lo normal. Esto, por ser perros de pastoreo, les permitía inmiscuirse entre el ganado, entre las ovejas, para hacer de la mejor manera su trabajo. Asimismo, hoy en la actualidad, aunque no son tan usados para esto, siguen conservando sus instintos de pastoreo. Y gracias a este desarrollo, pueden tener una excelente educación. Son una de las razas de pastoreo más fáciles de educar. E incluso aquí en Mascoriente puedes encontrar esa educación que requieres para tu mascota de manera online. Tenemos unos cursos súper interesantes, te voy a dejar una listica aquí arriba de los que tenemos, de los cuales te vamos a enseñar a educar, a dar la alimentación, hasta incluso darle unos primeros auxilios. Sea a un corgi o sea a la raza que sea. El tercer dato curioso, que es más bien una leyenda, es que hace muchos años, les repito, es una leyenda, las hadas cabalgaban todos los bosques de Inglaterra, montaban los lomos de los corgis. Por eso mismo es que su pelaje es tan denso porque es bañado por polvo de hadas y sus manchas, sus particularidades, el corbatín que se les hace, dicen dentro de la leyenda que es la marca que dejaron las hadas por sus sillas de montar, los arneses y todo lo que utilizaban para poder recorrer todo el bosque a galope, a lomo de corgi. Bueno, continuemos con este cuarto dato curioso, no sin antes ir a nuestra página, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que sea YouTube quien te avise que tenemos nuevos videos de muchísimo valor para ti. Te cuento que cerca del 90% de las personas y las familias que consumen nuestro contenido no están suscritas, así que te invito a que te suscribas, hagas parte de esta comunidad tan linda y ayudes a que este canal siga impactando a muchas personas en la educación de sus mascotas y también en la educación de ellos mismos para sus mascotas. Ahora bien, les voy a contar un cuarto dato el cual trata más bien de una película, es un dato más bien cómico o un poquito más como animado. ¿Por qué animado? Porque se trata de una película que salió en el 2019 acerca de un corgi que tiene un montón de aventuras y describe cómo es la vida tanto dentro o fuera del palacio, andando con la reina, con todas las excentricidades que pueda tener el perro o la mascotica de una reina como tal. La película se llama El Corgi de la Reina. Te invito a que la veas y que pases una tarde muy agradable con toda la familia, se rían un rato y que se enamoren un poquitico más de esta raza tan maravillosa. Bueno familia, el quinto y último dato curioso que les voy a contar el día de hoy es sobre la particularidad de su cola. Si puedes ver en nuestro pie de cría de Corgis de la Pastora con mi gran amigo y socio Sebastián Martínez puedes encontrar a Lebrón, un excelente padrón el cual no tiene cola y también dos encantadoras hembras que son Chantal y Pandora las cuales tienen su cola completamente respingadita y llega hasta el lomo. No importa que sea con o sin cola, nuestro pie de cría tiene los más altos estándares de calidad y asimismo te brindamos un acompañamiento único durante seis meses para que puedas reservar tu cachorro y tener la confianza de que no vas a estar solo durante todo este proceso. También te quiero decir que con o sin cola no lo hace más o menos puro, simplemente son particularidades que se determinan dentro de los pies de crías. Así que te invito a que si eres un amante de esta raza como lo soy yo, como lo es mi amigo Sebastián, hagas parte de esta comunidad de Corgis de la Pastora. Date la oportunidad de tener un increíble Corgis de la mejor sangre del país y lo mejor, con el mejor respaldo de Colombia que es más corriente. Y como no, ¿por qué no estar en este lado de la familia más chévere del país que se llama Mascoriente? Y como dice nuestro lema, más que mascotas son familia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!